Esta es una invitación para que se inscriban en el curso Cosmovisión, Ciencia y Religión en el Mundo Prehispánico. Mi nombre es Marilena Romero Muguía, soy licenciada en Pedagogía por la UNAM y también cursé una maestra en Educación con Especialidad en Humanidades en el TEC de Monterrey. He escrito dos libros sobre la cosmovisión y la matemática prehispánica. Actualmente soy maestra jubilada del TEC de Monterrey, donde labore por 25 años. ¿Cuál es el objetivo general del curso? Este curso es una propuesta para recobrar la memoria ancestral desde el punto de vista filosófico, simbólico, pero también desde una práctica lúdica con la matemática, la astronomía, la geometría y los calendarios mesoamericanos. ¿Qué beneficios tendrías si te inscribes a este curso? Comprender que la hermosa cosmovisión de nuestros ancestros mesoamericanos está íntimamente relacionada con la ciencia actual, con destacados avances en la matemática, la astronomía, la geometría y el conocimiento profundo de los ciclos de la naturaleza. Bien, en el módulo 1, que es la introducción a Mesoamérica, pues vemos qué es Mesoamérica, su importancia, su definición, su ubicación, qué son las áreas culturales, cómo es realmente la conciencia de los ciclos, la base del conocimiento mesoamericano. Vamos a abordar temas en la cosmovisión, la unidad, la dualidad, la totalidad, el mito de la creación, la leyenda de los soles, etc. Algo importante a destacar es darse cuenta que Mesoamérica forma parte de una de las seis grandes civilizaciones originarias del mundo. Son seis pilares en el mundo de civilizaciones originarias, a qué me refiero con esto, que es una civilización que surge sin influencia de otras, surge de cero y va avanzando hasta que logra ser un pilar para la humanidad, pues somos una de esas seis. Todo este conocimiento que vamos a abordar tiene que ver con el registro de los ciclos, los ciclos de la naturaleza, los ciclos astronómicos, por supuesto, el registro de los principales planetas, de las constelaciones, de los movimientos estelares, etc. Algo básico también del curso es percatarnos que es el concepto de dualidad, el fundamento de la cultura mesoamericana. La dualidad se va a manifestar en todo, en la concepción de la vida, de la muerte, en esta lucha, digamos, de contrarios entre los distintos dioses, ya sea Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, o el jaguar y la serpiente, o el águila y la serpiente, el cielo y la tierra y, pues, evidentemente, en la matemática, que está basada también en esa dualidad, serían puntos y barras, elementos luminosos, elementos oscuros, femeninos, masculinos, fríos, calientes. Esa es, en pocas palabras, la cosmovisión mesoamericana. Vamos a abordar, pues, este juego de dualidades entre las deidades, como hay una oposición, por ejemplo, entre Huichilopochtli y Coyuchauqui, por otro lado, entre Quetzalcóatl y Escatlipoca, o una complementariedad también entre la Coatlicu y la Tlalpecutli, entre Tlaloc y Chachuclicu, etc. Vamos a abordar a fondo esta leyenda de los soles, qué pasó en cada uno de los soles, y si es realmente una leyenda o tiene que ver con un conocimiento astronómico. Algo básico de esta dualidad es que se va a permear en la ciencia, en el arte, en la filosofía y en la religión. En el módulo 2 vamos a entrar de lleno a la astronomía, a los calendarios, vamos a ver los tres calendarios que se llevaban a cabo en Mesomérica, que es el calendario sagrado, basado en Venus, el calendario de cosecha, que es el solar, y el calendario de los fuegos nuevos, que está basado en las plényades. Vamos a abordar también este concepto de la cuenta corta y la cuarenta larga malla, y vamos a calcular el símbolo y el nombre de cada uno de los participantes en el curso según la calendárica mesoamericana. Es decir, vamos a descubrir cuál es nuestro nombre sagrado de acuerdo con el calendario mesoamericano. Vamos a entrar, de hecho, pues a describir cada uno de los símbolos de la Piedra del Sol, en la rueda de Tonal Pohuali. Nos vamos a ubicar también en el año en que nacimos y vamos también a ver algunos ejemplos muy interesantes de arqueoastronomía. Es decir, cómo estos grandes centros ceremoniales frecuentemente observamos, ya sea templos, observatorios o alguna forma de registro en la que es muy clara la orientación y el registro de equinoccios, solsticios, pasos cenitales, etc. En ese sentido, Mesoamérica se pinta solo. Vamos a ver también que hay algunos números que son rituales sagrados en Mesoamérica, como el 4, el 7, el 13, el 28, el 52, y, por ejemplo, hablando del calendario ritual, sería el 260. En el módulo 3 entramos, de hecho, ya a la cosmovisión. Vamos a entrar con el concepto de unidad, de la pareja creadora, de los cuatro descalipocas, de las cuatro direcciones, de los sostenedores del mundo, de los tres planos del universo, etc. Y, bueno, dentro de los mitos, pues, obviamente, vamos a entrar al mito de Luis Iroposli, de Coatlicue, de la Coyoschauqui, etc. En el módulo 4 nos metemos de lleno a la piedra del sol. Vamos viendo cada uno de sus círculos concéntricos y lo que tiene que ver con sus bases astronómicas, matemáticas, geométricas. Vamos a estudiar también un sistema de diseño de grecas prehispánicas que se llama el necarquí, que es un sistema perimetral. Vamos también, en el módulo 5, a ya entrarnos en el uso del ábaco y del tablero mayas, tanto en sistema vigesimal como en sistema decimal. Vamos a ver por qué el sistema vigesimal, de dónde viene, cuál es la estructura del ábaco, qué comparación tiene con los ábacos de otros lugares del mundo. Y vamos a hacer ejercicios, primero en el tablero y luego en el ábaco, de las operaciones fundamentales. Vamos a aprender a hacer sumas, restas, notificaciones, divisiones y raíz cuadrada, tanto en el sistema vigesimal como en el sistema decimal. Vamos, obviamente, también a entrar al concepto del cero maya, porque este cero tan especial, dual, simbolizado por el caracol. Y, bueno, pues vamos a elaborar nuestro propio ábaco, nuestro propio tablero y vamos a ver la relación del ábaco con los ciclos de la naturaleza. No es nada más un simple aparatito para hacer cuentas, sino tiene unas bases astronómicas. Y la relación también, por ejemplo, del nepogualzitzin con la luna, con el cuerpo humano, las distintas formas en que podemos hacer algún nepogualzitzin, etc. Gracias. Gracias.